Bienvenidos nuevamente queridos niños a nuestras clases virtuales del día de hoy. El día de hoy nos toca también trabajar el área de religión. ¿De qué vamos a hablar en el área de religión? Vamos a hablar del credo. ¿Saben qué es el credo? Todavía no saben qué es el credo. Entonces vamos a escuchar este video sobre el credo para que sepamos qué es el credo. Muy bien queridos niños, los invito a ver el video. Muy bien, después de que has observado el video, o lo has escuchado porque está como una canción, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre el credo. El credo es nuestro título en nuestro cuaderno de religión. El credo siempre recuerda con mayúscula y subrayado. ¿Qué es el credo? El credo es un compendio de las principales verdades de la fe cristiana. De todos los que creemos en Dios, en Cristo. El credo está reflejado ahí, en esta oración llamada el credo. ¿Por qué el credo se llama el símbolo de los apóstoles? El credo se llama el símbolo de los apóstoles porque contiene las verdades que enseñaron los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban antes? Ellos se llaman la palabra de Dios. Nos enseñaron todas las verdades que nosotros teníamos que conocer como cristianos. ¿Para qué decimos el credo? Dice la siguiente pregunta. Decimos el credo para confesar la fe que tenemos los cristianos. Para confesar en quién creemos, en qué creemos. Y para eso nos sirve el credo. ¿Qué es la fe que tenemos los cristianos? La fe que tenemos los cristianos es creer en Dios y todo lo que Dios ha revelado. Y creerlo porque Dios lo ha revelado. Lo creemos porque Él nos lo ha revelado. ¿A través de quiénes? ¿A través de qué? De todas las personas elegidas. Que revelaban y nos decían que es lo que Dios quería comunicarnos a través de nuestras creencias. Por ejemplo, tenemos el caso de ahora. Estamos observando esa película, Moisés y los diez mandamientos. Ahí vemos cómo esas personas creen en Dios sin haberlo visto. Y creen en todo lo que Él les revela. Y quién después al 15 le revela es a Moisés. Para transmitirle al pueblo de Israel. Es importante conocer esto. Creer lo que Dios nos ha revelado. Ese es el credo. ¿Y cuáles son los artículos del credo? Los artículos del credo son los siguientes. Es rezar este credo. Primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tercero, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Y cuarto, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Como quinto, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sexto, creo en el Espíritu Santo. Séptimo, en la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. Octavo, el perdón de los pecados. Noveno, la resurrección de los muertos. Y la vida eterna. En realidad, en esta oración del credo, se refleja en todo lo que creemos. En lo que creemos, creemos en lo que Dios ha creado. Creemos en Jesucristo, que fue su único Hijo. Creemos también lo que padeció Jesucristo. ¿Y quién lo condenó? Creemos en el Espíritu Santo. En eso que no vemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es cierto? Recuerda las tres personas. Creemos en la Santa Iglesia. En el lugar que vamos a orar. Creemos en la comunión. Porque cuando recibimos a la Santa. Y también creemos en el perdón de los pecados. ¿Verdad? Entonces, en esta oración del credo, se refleja en lo que creen todos los cristianos. Muy bien, queridos niños. ¿Cuál va a ser simplemente nuestra tarea? Vas a aprender el credo. Porque recuerda que es una oración que la usamos siempre cuando vamos a misa. Hay un momento en que el Padre nos dice, vamos a rezar el credo en lo que creemos. Creemos hacia Dios, en lo que creemos todos los cristianos. Muy bien, queridos niños. Es las indicaciones del caso. Realiza siempre tu trabajo con orden y limpieza. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo. Muchísimas gracias por su atención, queridos niños. Y siempre recordándoles, por favor, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir teniendo las mismas precauciones de antes. No olvidarse de lavarse las manos siempre con bastante agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. Luego utiliza siempre tu mascarilla y siempre guardar las distancias correspondientes. Si nosotros hacemos eso, vamos a evitar que esta enfermedad o pandemia ingrese y podamos estar tranquilos. Y de repente pronto podamos volvernos a ver. Muchas gracias, niños.